especial interludio de las chicas en traje de baño la siguiente historia corta contiene spoilers léalo después del principal el vestuario de la playa de siroya ya quise o remonato la correa de su traje de baño y se dio la vuelta frente al espejo el borde de su bikini naranja revela partes de su piel sin broncear la hace sentir un poco avergonzada oye yana chan está lista vamos remon chan por favor espera am estoy lista yanami se miró al espejo y asintió pellizcó la pequeña cuerda en sus hombros y los hizo rebotar estaba un poco preocupada porque esto era del año pasado me alegro de que esto todavía encaje yo también compré el mío en el pasado no te preocupes por el traje de baño de yanami es un bikini con estampado de flores el diseño simple hace que la exposición sea relativamente alta dijo que este traje de baño es del año pasado la porción de crecimiento de un año está irradiando su presencia ligeramente abrumadora debajo de la tela ya quise o no pudo evitar mirar fijamente el pecho de yanami yana chan los tuyos realmente encajaban y remon chan hay algo mal está cubierto la ansiedad está escrita en todo el rostro de yanami ella tiró de la mitad inferior de su bikini a está cubierto no hay nada expuesto bueno es bueno si no está expuesto verdad ya quise o sintió yanami suspiró aliviada ella se apretó contra su pecho me alegra escuchar eso bien donde está comari chan todavía está cambiándose todavía está en el vestidor de allí oye estás bien no te desmayaste verdad ya quise o giró la manija de la puerta sin dudarlo hubo estoy bien ustedes dos pueden ir primero el puesto junto al de ella se abrió ha aparecido la vicepresidente del club de literatura sukinoki koutou las cosas están animadas para ustedes dos supongo que todas están listas yanami y ya quise ojadearon inconscientemente al ver su cuerpo el traje de baño de koutou es negro de una sola pieza la exposición no es alta sin embargo los cordones en el pecho son muy llamativos los ojos de yanami se entrecerraron mientras miraba el cuerpo maduro de koutou r18 es ciertamente es diferente koto senpai es r18 puedo verlo a pesar de las miradas de las dos kohai koutou permaneció inmóvil y se levantó el cabello mirenlo todo lo que quieras aunque es r18 la cubierta aún no ha infringido ninguna ley frente a las dos kohai que asintieron una y otra vez koutou aplaudió está bien dahama komari chanami ustedes dos pueden seguir adelante yakisio ya está inflando una pelota de playa sus ojos inmediatamente se iluminaron gracias senpai muy bien yanachan vamos las dos kohai salieron corriendo del vestuario enérgicamente koutou llamó a la puerta junto a la de ella se han ido komari chan no necesitas ser tan tímida komari abrió lentamente la puerta está mirando el exterior desde un pequeño hueco ve pero el traje de baño de la escuela es un poco vergonzoso esto es aún mejor verdad los trajes de baño atrevidos se ven vergonzosos pero los trajes de baño escolares también lo son la incertidumbre de una joven doncele entre estos dos es la mejor parte verdad ese senpai eres un poco repugnante la expresión de koutou se volvió seria después de escuchar a komari no es asqueroso tu senpai no es repugnante en realidad es bastante a a a koutou asintió en silencio y tomó la mano de komari caminaron hacia la playa de hecho no sabía que era un poco repugnante ese sí ve bastante repugnante en realidad no sabía que era un poco rele Runner no sabía que era un poco recognante en realidad es un poco recognante en realidad siglas